...Winster, el balitario se va, rendeó, 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 se lo quitó, se lo quitó, bien quitó, se quitó los dos lados, a la izquierda, a la derecha, materísima que el mal, totalmente lo volvió, y se fuerzan a otro grupo para quitarlo de encima, a la derecha, a la izquierda, y en una linda forma, lo volvió.